Desde que se anunció Gladiador 2, la verdad es que no te voy a mentir, sentí muchos nervios. Ya han pasado 24 años desde que Ridley Scott nos trajo esta obra maestra, pero todos sabemos que las secuelas tienen dos caminos. ¿Superan la primera o destruyen el legado? Y Gladiador 2... Bueno, es que no cayó en ninguna de estas dos. O sea, ni superó la primera, pero tampoco destruyó el legado. Esta película encontró un punto medio para convertirse en una secuela digna, en una secuela que sí, que va a ser memorable. Y con una historia que, bueno, pues está bastante bien, sorprende. La película de Gladiador fue marcada en la historia del cine, pero también fue marcada en los corazones de muchos de nosotros. Bienvenidos a Nada que ver, el lugar donde hablamos de cine y series, y aquí te digo si te las recomiendo o no, o si las tienes que ir a ver en el cine, o espérate para verlas en una plataforma digital, o de plano ni la veas. Ya sabes que aquí doy mi opinión sobre las películas y series y te recuerdo que aquí en Nada que ver, la opinión es como el culo, porque todos tenemos uno. Hoy hablaremos de Gladiador 2, esta secuela que es un proyecto ambicioso, que sí, logra expandir el mundo que tanto amamos. Gladiador 2 ahora nos lleva por el mundo de Lucio Vero Aurelio, que es el nieto de Marco Aurelio, quien hereda obviamente el sueño de su abuelo de tener una Roma libre, una Roma libre de tiranía y de corrupción. Lucio ha sacado a los 12 años por su madre Lucila, para protegerlo, porque después de la muerte de Cómodo, que es su tío, él era el siguiente en la lista para convertirse en emperador de Roma. Y sabemos lo que significa, que en el mundo romano, quien se convertía en el sucesor, significaba tener un tiro al blanco en la espalda. Años después nos encontramos con un Lucio de 28 años, oculto bajo otro nombre, viviendo una vida completamente alejada a la de su pasado. Pero el destino no se queda quieto, y Lucio termina prisionero de las tropas del general Marcus Acacius, un hombre despiadado que sigue órdenes de los emperadores Geta y Caracalla, que sí, son figuras históricas reales, de hecho, ellos eran hijos del emperador Séptimo Severo. Y aquí es donde todo da un giro. Lucio es llevado al Coliseo, el lugar que marcó la vida y el legado de Máximo X Meridio. Que te voy a dar un spoiler, así que adelanta esto, te estoy dando tiempo, adelántalo, listo, lo voy a decir. Que Máximo X Meridio es el padre de Lucio Vero Aurelio. O sea, que sería Lucio Vero Aurelio Meridio. ¿Cómo pasó esto? Pues sí, lo sé, esto suena como sacado de programa de drama romano tipo ¿Quién es el padre? Pero Ridley Scott logra integrar este detalle con una gran habilidad. En la primera película nos dieron pistas sutiles. Máximo y Lucila tuvieron una relación, y cuando Lucio se presenta con su nombre completo, Máximo evita a toda costa ser visto. Máximo y Lucila, es el tiempo. Tengo que ir. ¿El nombre es Lucio? Lucio Vero Aurelio, después de mi padre. Pues sí, ese detalle que ahora Máximo es el padre de Lucio, no solo añade una profundidad en el personaje de Máximo, sino que también fortalece el arco emocional de Lucio. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre el espectáculo visual y narrativo. Uno de los puntos más emocionantes de la película es como el coliseo cobra vida de maneras nunca antes vista. No solo vemos combates en la arena, sino que transforman el lugar en un desierto, en un bosque e incluso en el océano con batallas navales, tiburones y bueno, esto se vuelve épico. Y sí, tú podrás decir, ¿cómo que tiburones? Pues sí, aunque suene como ciencia ficción, en realidad los registros históricos cuentan que el coliseo era capaz de recrear escenarios impresionantes para entretener al pueblo romano. Y sí, tenían una variedad excéntrica de animales para darle más originalidad y obviamente darle una mejor perspectiva a estos combates. Esto no solo le da autenticidad a la película, sino que también eleva las escenas de acción. Pero ¿qué falló dentro de toda esta película? ¿Cuáles para mí fueron los fallos? Y una de las partes que para mí no me encantaron fueron los efectos visuales. Si bien las batallas son emocionantes, pero los efectos no están al nivel que esperábamos. La primera de Gladiador marcó un estándar altísimo en su época y con 24 años de avances tecnológicos y un presupuesto gigantesco, esperábamos algo realmente impecable. Pero aquí se nota que Ridley Scott estaba apresurado por terminar el proyecto. Probablemente estaba presionado por los tiempos de espera o probablemente pensaba que no iba a ver en esta vida su obra terminada. A pesar de los detalles técnicos, Gladiador 2 cumple en lo que realmente importa. La historia es emocionante, llena de acción y trata de mantener el espíritu épico de la primera película. Mientras introduce nuevos elementos y giros que sorprenden. Obviamente no supera a la original, pero definitivamente se gana un lugar como una secuela digna. Gladiador 2 no solo recuerda la grandeza de Roma, sino que también explora temas como el legado, el sacrificio y la búsqueda de la justicia. Es una película que me dejó con un gran sabor de boca y sí, la volvería a ver. Es más, la volvería a ver cuando lo empiecen a pasar en Canal 5, en esos extintos cine permanencia voluntaria. Si te llegó, I feel you, bro. Como bien te dije, es una película que sí me gustó. Una historia buena, digerible y similar a la primera película. Con muchísimo más acción y una visibilidad más amplia de lo que es la antigua Roma. Que a mi gusto, eso se agradece. Y obviamente sí, es una película que súper te recomiendo para ir a ver al cine. Porque la vas a disfrutar más de estar sentado 2 horas 20 minutos. De saber obviamente que te la vas a pasar bien y vas a disfrutar. Hasta aquí el videíto del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si ya viste Gladiador, déjamelo aquí abajo en comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Para ti si supera la primera o no la supera? ¿Para ti fue un fracaso o no lo fue? Cuéntamelo todo abajo en comentarios. También te recuerdo suscribirte y seguirme para que obviamente sigamos siendo mucho más en este canal. Y nada babies, nos vemos en el siguiente nada que ver. Espero que te lo hayas disfrutado. Espero que también, perdón por el spoiler. Un poquito de spoiler, es la primera vez que doy tantos spoilers. Pero es una película que se tenía que dar. Se tenía que decir, ya tiene su tiempo ahorita en cartelar. Ya tiene como una semana. Entonces ya se tenía que dar este pequeñísimo spoiler. Pero nada, es una película que tienes que ir a ver. Porque la neta, la neta la vas a disfrutar. Y si quieres saber más sobre lo nuevo que viene como películas, trailers, videojuegos. Se viene el bot y, bueno, se vienen muchísimas cosas. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Central Geek, MX. Y bueno, ahí te vas a enterar de todo. De todo un poco, la verdad, puro chismecito del bueno. Además, los viernes estamos subiendo lo mejor de la semana. Con las noticias, trailers, hay un topcito. Hay de todo. Todo eso sale los miércoles en el Portico Geek. Y sin más, yo soy el Gon. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la siguiente película. Porque la siguiente, claro que sí, es Wicked. Nos vemos. Chau, chau.